Buenos días, buenas tardes, donde quiera que estéis. Soy Lucía Ganaval, creadora del proyecto Lidera con Actitud. Hoy estamos aquí en Directos con Maestros. Y hoy tenemos a una persona con nosotros. La comunidad me la he pedido varias veces y creo que nos va a aportar mucho valor. Porque estos Directos con Maestros son para eso, para que nos aporten valor. Para seguir creando y co-creando juntos en esos proyectos, en esa forma que queremos liderar nuestras vidas, con esa actitud. Y hoy tenemos con nosotros una mujer que conocéis muchos y muchas de vosotros, que se llama Inés Torremocha. Aquí tengo su libro, La vida es venta y para ella la venta es vida. Y qué mejor que con ella para seguir aprendiendo de cómo realizar una buena venta, de cómo aportar valor a tu vida y de cómo seguir mejorando ese proyecto de vida que quieres transmitir al mundo. Estamos en este momento, sé que estáis entrando y se está conectando gente. Hoy, como os decía, tenemos como maestra del directo de hoy, tenemos a Inés Torremocha, que estará con nosotros. Inés, y ahora mismo la estoy saludando, la estoy viendo, vamos a entrar con ella y vamos a vibrar, eso sí, con la energía del amor. Porque Inés Torremocha vende con amor y es la única manera de vender desde el amor. Bueno, aquí la tenemos con nosotros, Inés. Hola, Inés. ¡Hola! ¡Qué alegria! Estamos aquí mostrando tu libro, La vida es venta, de Inés Torremocha, y La venta es vida con Inés Torremocha. ¿Cómo podemos, cómo podemos, Inés, enséñanos aquí en directos con maestros, en Lidera con actitud, en nuestra comunidad? Explícanos, tengo aquí varias preguntas que me ha hecho la comunidad, que me gustaría lanzarte. Luego será una entrevista, como siempre, fluida, no puede ser de otra manera contigo. Y estamos deseando que nos aportes todo ese conocimiento y, por supuesto, que mucho de él, aunque es mejor que nos lo transmita a ella, pero está aquí en este libro, De la vida es venta, de Inés Torremocha. Que para mí es, yo a veces cuando estoy un poco liada con un proyecto digo yo, espera a ver qué dice Inés. Ah, va, venga, voy por ahí. Bueno, Inés, mira, tengo aquí algunas preguntitas, que yo sé que tú eres muy buena en eso. Yo siempre, yo de hecho, bueno, he hecho una mentoría, varias mentorías individuales con Inés, por el tema de la propuesta de valor. Y ella siempre me decía, Lucía, no subestimes, porque, ¿cómo presentamos una propuesta de valor? O sea, pues dice, no subestimes todo lo que has hecho. Y a mí siempre me quedó esa frase tuya, Inés, de no subestimes todo lo que has hecho. Claro, es que tendemos, bueno, gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí, de estar aquí con tu comunidad y contigo. Ya me dirás, ¿cómo haces para ponerte ese filtro? Si no tienes filtro, si te ves así como una obra de que acabas de salir de la sauna y de los masajes que me estás haciendo. Bueno, tú que me ves con buenos ojos, Inés, todo es cuestión de no subestimar al de enfrente. ¿Habes esto? Y hablando de subestimar, muchas veces cuando nos sentamos a ver, y uno de los obstáculos más frecuentes con los que se encuentran las personas con las que empiezo a trabajar, Lucía, es precisamente ese que dice, por ejemplo, sin ir más lejos esta mañana, en una sesión de valoración para hacer un acompañamiento individual, lo mismo, una persona que se dedica, tiene un área de expertise en ventas tremendo, como el que puedo tener yo, que sabes que es mi área natural de expertise profesional, y decía, claro, pero yo no soy nadie en el mundo de la formación. Claro, no es nadie en el mundo de la formación, pero la tía lleva 30 años vendiendo, y digo, bueno, vamos a ver un momento, vamos a ver un momento. Otra cosa, claro, una cosa es que todavía no hayas diseñado la estructura del curso de formación con la transferencia de aprendizaje que tú quieres realizar a las personas a las que diriges tu formación. Eso es una cosa. Y otra cosa es que tú no seas nadie. Y tú fíjate ya empezar esa frase por, es que no soy nadie en. Ahí es un poco donde tenemos que empezar a pararnos, que es en la antesala de nuestra propuesta de valor. Vamos a mirarla con cariño, porque como es nuestra y como es algo que tenemos tan interiorizado, a veces no lo ponemos lo suficientemente en valor, y justo es por eso, por lo que nos van a elegir a unos sí y a otros no. No, precisamente por eso, por el área de expertise tuyo, y no hay que dejar, no hay que sobreestimar nada. No hay pasado pequeño, ni experiencia pequeña, ni conocimientos pequeños. Lo que hay que hacer es ordenarlos un poquito y trabajarlos y liberarlos estratégicamente, dentro de un plan de acción. Bueno, y tú en eso eres una crack, porque es verdad que cuando empiezas a contar y te empiezas a hablar con amor, como dices tú, Inés, porque a veces tenemos a yo no he hecho nada, yo qué he hecho, y a ver qué pongo en la propuesta de valor. Y no hay mejor, pues un buen acompañamiento, no hay nada mejor que un buen acompañamiento de una persona que te ayude a ordenar y a reconocer todo lo que, porque cada uno de nosotros y cada una de nosotras hemos hecho mucho en nuestra vida y todo cuenta, ¿no? Y todo suma, lo que pasa que hay que saber también desarrollarlo estratégicamente y transmitirlo en papel o comunicándolo de una forma que está alineada a tu persona. Y eso, Inés, es una crack, yo os lo digo por experiencia y, bueno, porque la sigo mucho y es una crack en ventas, nominada entre las primeras en Habla Hispánica a nivel venta, trabajó en laboratorios, bueno, una crack en gestión de emociones y de maximizar tus ventas en tus proyectos y en tus negocios y, bueno, y mucho, mucho más. Yo, bueno, tengo aquí varias preguntas de la comunidad. Una de ellas, que sí que me encuentro con muchas clientas, que dice, ¿por qué nos cuesta tanto vendernos? Me encanta. Nos cuesta vendernos, en primer lugar, mira, en parte es porque subestimamos todo nuestro histórico, nuestro histórico profesional y no profesional. Eso, en primer lugar. Y, en segundo lugar, por la educación que hemos recibido, porque nos han enseñado que está feo hablar bien de nosotros y de nosotras mismas. Entonces, claro, ahí ya tenemos, chocamos con el primer obstáculo, ¿no? Coño, ¿cómo voy a decir yo de mí que soy una crack a la hora de...? Van a pensar que soy un narcisista, que soy un ególatra, que... Entonces, una vez más, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y, ¿con qué refrendas eso que dices? Yo, una de las frases que también me has oído mucho decir, es que nuestros resultados son nuestro mejor argumento. Entonces, sostener. Algo que tú estás diciendo sobre una base demostrable, es, al final, no solo tienes autoridad, ya no te digo autoridad jerárquica, sino autoridad moral, emocional, o esa autoridad que te sitúa hablando acerca de un tema, además está avalado por X tiempo de experiencia para hablar de ese tema y unos resultados que pueden ser o cuantitativos o cualitativos apoyados por profesionales que hayan trabajado a tu lado. Entonces, ¿por qué nos cuesta ponernos en valor o nos cuesta vendernos? Primero, porque subestimamos lo grandes que somos y todo lo que hemos hecho hasta llegar hasta aquí. Me da igual que tengas 20, 30, 40, 50, 60, que 70 años. Tienes un histórico y eso te avala. En segundo lugar, tenemos... Sentimos un obstáculo ahora de vendernos porque nos han enseñado que eso está feo. Cuando o te vendes tú o no va a venir tu madre a venderte toda tu vida, Lucía, porque nuestra madre no nos vende nadie. No, no, te puedo decir cómo venderte, pero hago así lo que dices. Es complicado que vaya a acompañarte a las entrevistas, que vaya a acompañarte en tus reuniones con tus colegas. Al final, tu madre, por mucho que te quiera, no te puede acompañar. Entonces, qué importante lo que dices tú es esa mentalidad que tenemos y esas creencias que nos limitan por esos patrones antiguos que hemos asumido y que nos encontramos con no saber cómo vendernos. Porque al final, ¿cómo vamos a vender un producto si no sabemos vendernos a nosotros mismos? Claro, es que de hecho, si no te compras tú, no te va a comprar ni el tato. Entonces, para que generemos confianza y credibilidad con un cliente potencial, o ya un cliente potencial, coño, ¿hasta cuándo vamos a llegar, Lucía? Si al final, para que alguien confíe en ti y para que tú seas creíble, antes te has tenido que comprar con tus cositas maravillosas y con tus cositas que sabes que también tienes que mejorar. Sin embargo, no podemos dudar ni un segundo que la propuesta de valor que estamos poniendo encima de la mesa, nosotros debemos comprar. Porque es que si no, la otra persona lo huele, como los perros del miedo. Dicen, aquí hay algo que todavía... Entonces, hay que practicar y hay que ensayar como si fuésemos actores sin perder autenticidad. O sea, yo sigo preparándome todas mis reuniones y cuando voy a presentar una propuesta de valor... Claro, tú piensa, Lucía, que ya no la propuesta de valor. ¿Cómo presentas la propuesta de valor? Va a estar directamente relacionada con la percepción del precio que pones a tus servicios, de tu cliente. Es decir, ya no es lo que tú vendes y con el valor, en términos económicos, al valor al que lo vendes. Es cómo va a percibirlo tu interlocutor. Cómo lo percibe el interlocutor. Cuando tú haces una propuesta de valor basada en todo lo que estamos hablando, en algo que conoces, algo que te avala por tus resultados, por el tiempo que lleves realizándolo, y que además ha sabido contarlo bien y presentarlo bien, la percepción del valor económico que tú le pidas por ese servicio-producto va a variar, es decir, el cliente lo va a percibir más caro o más barato en función de cómo le ha llegado esa propuesta de valor. Luego tendrá dinero o no, pero ya no estamos entrando en el fiat, estamos hablando de que cuando nosotros nos vayamos a vender y a presentar nuestros productos, tenemos que creer tanto en ello, lo hemos tenido que comprar tantas veces nosotras antes, que es que de verdad el porcentaje más alto o las probabilidades aumentan en tanto en cuanto tú prepares esa presentación y esa propuesta de valor. Y para eso tienes que sentirte muy cómoda tanto con lo que estás presentando como con el valor que has vinculado a esos servicios o a ese producto. De manera que tu cliente cuando recoja ese mensaje sienta que, jolín, que justo lo que yo estaba buscando Lucía es lo que Lucía está compartiendo conmigo, con lo cual ya veremos saber financieramente cómo enfrento esa inversión. Sí, porque yo me encuentro con muchas clientas en temas de proyectos, a mí que tienen ese, lo que estás comentando tú ahora, que les preocupa mucho ese presupuesto, cómo, eso, ese cambio que estás hablando tú de mentalidad, de no creer, o sea, cómo presento yo este presupuesto, cómo voy a cobrarles yo esto, cómo voy a, y qué les parecerá y tal, ¿no? Y lo que estás, o sea, lo estás aclarando tú perfectamente y lo estás explicando muy bien. Al final, si nosotras no creemos los servicios que damos, no los alineamos, no los vinculamos a lo que somos y a los resultados que, lo que hemos conseguido con nuestra experiencia y lo sabemos transmitir a nuestro cliente, pues difícilmente nos va a comprar nadie, porque si no creemos en nosotros mismos y qué importante, y de verdad que me encuentro muchas mujeres, Inés, con ese problema, con ese problema de eso, de cómo hacer un presupuesto, de cómo, pues eso, de esa propuesta de valor, cómo, de esa mentalidad de apocado un poco, de, y a ver si voy a cobrar aquí y las personas no tienen, y a ver si, con el a ver sí, a ver sí, a ver sí, y ahí te quedas. Claro, ahí tenemos que hacer varios ejercicios. Uno de los ejercicios que tenemos también que hacer es validar nuestro producto. No te estoy hablando de a cuánto está el producto en el mercado. Yo no soy, a ver, soy partidaria de tener un marco de referencia, en un mercado de referencia, y luego a partir de ahí hacer ese ejercicio de validación. Hacer ese ejercicio, incluso yo, a la hora de validar mis servicios, Lucía, bueno, tú lo sabes, que cuando nosotras trabajamos juntas, yo lo que te presenté es, yo antes presentaba, te lo digo porque yo, yo voy evolucionando también mi manera de vender mis servicios. Y en el momento en el que nosotras trabajamos juntas, yo tenía como tres propuestas, ¿vale? La propuesta del paquete más básico, el plus, el premium. Bueno, pues al final me di cuenta de que realmente todas las personas apostaban por la media de los tres. No se me iban ni por uno ni por otro, entonces después de hacer ese ejercicio dije, bueno, pues ha terminado. Como yo esto ya sé que funciona con un programa de unos 90 días, con unas 4 o 5 sesiones, ya genero esa transformación en la manera de vender de las personas y de ponerse en valor, ya lo tengo. Con lo cual, un precio medio, un pack medio, ya no les doy a elegir. Esta es mi manera de trabajar. Luego ya veremos a ver financieramente lo que te digo, cómo acomodamos el que puedan asumirlo. Pero para yo llegar a este punto, Lucía, y estar optimizando mis tierras de ventas, he tenido que pasar por una época en la que iba probando, pues mira, tres formatos para dar a elegir, que también, dicho sea de paso, dar a elegir baja el ratio de cierres en el proceso de la venta. Esto es un dato también para que lo... No tengamos en cuenta que bueno, sí, lo compramos, lo recogemos, lo recogemos aquí desde la comunidad. Que por cierto, muchas personas están aquí, o no tantas ahora, pero este directo va a quedar grabado en Instagram y también se pasará a YouTube y en diferido lo verán muchas personas de la comunidad que a lo mejor en este momento están trabajando y no pueden estar escuchándonos en directo, pero nos escucharán en otro momento. Así que todo este conocimiento va a quedar aquí registrado y plasmado en Lidera con Actitud en el canal de YouTube y en Instagram. Eso es. Y enganchando, ¿no? Que lo que estabas hablando que es tan importante, que se quedan a lo mejor mujeres con las que tú trabajas y personas con las que yo también trabajo, profesionales, que se quedan ahí, ¿eh? Vale, el presupuesto, ¿qué cobro? ¿Cómo lo cobro? ¿Cómo lo digo? Entonces, todas esas inseguridades normales, que es todas las personas que hemos emprendido y hemos comenzado a monetizar servicios propios, productos propios, pues ya me da igual que hagas bolsos y que sean productos o que sean servicios. Me da igual, nos hemos enfrentado a esa gran pregunta. Así que yo animo a que hagan ese ejercicio de validación. Y fíjate, que no nos condicione tanto lo que están cobrando los demás. Un precio, un marco de referencia, una horquilla de referencia, entre tanto y tanto están vendiendo este tipo de productos, este tipo de servicios, pero después tienes que hacer un ejercicio de abstracción de esa realidad y valorar tú cuál es la trascendencia del servicio que tú vas a destinar a esa persona. ¿Cuánto más va a ganar? En mi caso, quizá yo lo convierto todo en números. Yo pregunto, ¿cuánto estás facturando ahora? ¿Cuánto quieres facturar? ¿Te acuerdas que hacíamos punto A, punto B? Sí, claro, sí, pero bueno, ¿cuál es el objetivo de la persona? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hasta dónde se ve esa persona en ese momento? A lo mejor en el momento de la conversación contigo, o en el momento de tal, pues dice, ojo, pues verdad que a lo mejor empieza con un pequeño valor, luego se da cuenta que tiene tanto valor que dice, pero ¿qué hago cobrando esto? ¿A dónde voy? Si no estoy cobrando nada, estoy haciéndolo gratis. Para eso lo puedes hacer también. Como hacemos, tenemos algunos productos, como tanto tú como yo, pues que son recursos propios, son recursos gratuitos que ofrecemos. Pero claro, que es muy diferente, pues hacer un acompañamiento, tanto grupal como directo, como haces tú, individual, donde ya estás el one to one, donde ahí te nutres, donde ahí es un tailor made, al final está hecho a tu medida, que eso es una gozada, ¿sabes? O sea, tener un acompañamiento donde estén profundizando en tus necesidades y cómo relanzar tu producto y cómo proyectar tu producto y cómo pues darte valor y salir con un cohete y no estar anclada ahí en la mesa todo el día, en el escritorio, ¿no? Porque al final perdemos mucho el tiempo. Yo cuando me dijiste, dame testimonio, yo digo, yo es que a mí me gusta, igual que mis clientas, yo creo que me alejan a mí porque se sienten cómodas. Pues a mí me gusta estar con las personas que creo que me pueden ayudar y me puedo acompañar para mejorar, para mejorar en lo que quiera. Y en esto remochas, en ventas, la otra persona. Y al final, para eso estamos todos, ¿no? Para cooperar, para co-crear y para apoyarnos de las personas que tienen conocimiento y que son válidas en algunos aspectos de la vida, que sabes que ellos lo hacen bien y que tienen esa experiencia y que la experiencia les avala para seguir avanzando y seguir aprendiendo. Porque es verdad que tú dices, el vendedor nace o se hace, lo contestas en tu libro, pero hay que aprender, como dices tú, hay que practicar, ¿no? Hay que practicar. Contesta aquí, que los que no han leído el libro no se lo saben, ¿eh? Bueno, el vendedor se hace o nace. ¿Tú qué piensas? Aquí dentro de lo que es la profesión de vendedores, estamos separados, ¿eh? Divididos. Hay profesionales que dicen que también tienes que tener ahí una materia prima para dedicarte al mundo de las ventas. Yo soy partidaria de todo lo contrario porque además me gusta mucho también aquello lo que creo, lo vinculo siempre a datos científicos siempre que puedo y es que el vendedor se hace, el profesional de las ventas se hace, esto se aprende, esto se entrena, siempre y cuando tú quieras asumir el reto y el compromiso de hacerlo, como todo en esta vida. Entonces, tener habilidades ya innatas, no tenerlas, cuando te he hablado del dato científico que en el libro también lo referé. Sí, sí, no, no, no. Claro, es que eso es lo que hace habilidad y te basas mucho en mente y yo también. O sea, yo no, yo puedo opinar algo pero siempre me baso en temas científicos, en productos, pues eso, que ya han sido investigados en universidades, claro, es que no es solo nuestra experiencia sino también es basarnos en datos científicos y en, bueno, en algo que esté comprobado y probado, sí. Es que te lo digo también porque si hay alguna persona que diga, jo, porque otro clásico con las personas que trabajo en acompañamientos individuales, un clásico es, es que yo no sé vender, por ejemplo, es que yo no valgo para vender. Mucho, mucho. Porque un emprendedor si siente que no vale para vender, para vender ya tiene el primer obstáculo o esta pregunta de, no, no, es que yo lo que no quiero es que sientan que les estoy vendiendo, no quiero que piensen que les voy a vender. Digo, coño, pues si no, tu cliente potencial no siente que le vas a vender algo, ahí es donde tienes el problema porque efectivamente nosotros tenemos que monetizar y vivir de los servicios que trabajamos. Entonces, para desmontar ese mito de que hay personas que han nacido para vender o que valen para vender y otras que no valen para vender, hablando de temas científicos, está demostrado que los introvertidos versus los extravertidos no venden ni mejor ni peor. Eso científicamente no está sostenido y lo que sí se sostiene es que el perfil válido es el perfil ambivertido, que tiene todas las habilidades maravillosas que tienen las personas más introvertidas, escuchan mucho mejor las personas introvertidas, observan mucho más la realidad, empatizan habitualmente con mucha más facilidad que una persona pues más extrovertida, con lo cual podemos tomar las ventajas y las habilidades de las personas más introvertidas y por otro lado pues también la de las personas más extrovertidas. así que en el equilibrio una vez más está el éxito y va más de verdad desde dónde haces las cosas, de dónde vas a vender, desde dónde pones el valor a tus servicios, va mucho más de eso que de a ver si cobro mucho, a ver si cobro... esto es... mira, en una masterclass hablábamos de recursos gratuitos, yo tengo dos o tres masterclass gratuitas y una de ellas es la de las cuatro áreas de resistencia al cierre y ahí yo pongo el ejemplo este en el que de repente tenemos una llamada de valoración o nos entran en la tienda online, cada uno pues que lo visualice en su realidad y de repente lo vendemos a la primera, tardamos cinco minutos en venderlo, al final cuelgas y dices coño, he pedido poco, he pedido poco, o sea, tenemos la sensación de que cuando nos lo quitan de las manos es que estoy pidiendo poco y cuando no nos lo compran es que he pedido demasiado y es que me he pasado, es que me he pedido menos y es que... ¿nos pasa esto o no? Pero nos pasa con todo, yo me estoy riendo porque esto es como aquí en Galicia como tú le preguntas acá en Galicia o en cualquier sitio de España es que le preguntas a un paisano con una leira que lleva a lo mejor 50 años sin vender y de repente pues tiene, o sea, quiere venderla pero tampoco le parece todo que no sabe si es barato o caro pero le parece todo barato porque como nunca se había planteado venderla pues esto es un poco igual al final. Nos encontramos en situaciones que cuando parece que nos dan el agradecimiento, nos dan el aprobado de nuestra propuesta de valor que está bien, que estaba tal y joder, pues qué bien, pues era para ese precio, era para venderla para ese precio para que ya añadirás otro valor o ya aportarás alguna cosa más si quieres monetizar. Por eso es tan importante Lucía validar todo nuestro proceso de venta, validar el producto, validar el producto barra servicio, validar el valor que quieres poner a tus servicios. Tienes que estar tan cómoda con eso que vas a pedir que no va a condicionarte, el resultado no lo va a condicionar si lo has hecho rápido, lo has hecho lento y no te va a quedar esa cosita de ostras, he perdido mucho, ostras, ostras, he pedido poco, ¿no? Eso cuando todo el proceso previo lo tienes trabajado, vas con mucha más seguridad y tienes también que aceptar desde el principio que no todo el mundo es tu cliente y no todo el mundo va como otro lo que cometemos, poner el valor de nuestros servicios desde nuestros bolsillos, es que esto no funciona así, no, yo qué pagaría, no, es que no es qué pagarías tú, no, no, es que no tienes que fijarlo ahí porque entonces a lo mejor entonces ahí sí que te vas a equivocar porque sientes que puede ser muy económico o sientes que puede ser súper caro porque tú estás dispuesta a invertir por una mentoría como la que tú vendes cuatro veces más del valor que estás poniendo la tuya, significa que vale cuatro veces más, pues la pregunta no es si tú lo pagarías, la pregunta es ¿realmente vale cuatro veces más? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer también, entonces es súper relacionada y que estés alineada o sea que esté en coherencia con lo que tú crees o sea con lo que tú crees que vales en ese momento y que te vas a sentir cómoda que salga más lento te salga el más rápido el resultado que tengas pero tú te vas a sentir cómoda por toda la aportación de conocimiento y de experiencia bueno y de formación que tienes en esa propuesta de valor entonces yo a mí me pasa lo mismo o sea con el momento que tú te sientes cómoda es cuando vas a mostrar también esa seguridad al cliente el cliente se va a sentir a gusto y todo va a ir bien pero cuando hay esa incoherencia cuando tú no crees en tu propuesta de valor como dices tú que me encanta esa palabra cuando tú no lo validas al final te vas a conectar con esa energía de miedo ¿no? y nosotros nos queremos para vender como tú bien dices en tu libro y que yo siempre quiero conectarme y siempre busco y a mis clientes les busco conectarse con la energía del amor o sea para vender hay que hacerlo desde el corazón y con mucho amor ¿no? Vender es ayudar con mucho amor ¿o no? Vender es ayudar siempre las personas que se relacionan de una manera a lo mejor o que no tienen normalización el tema de la venta yo siempre les digo deja de decir vender vamos a conjugar el verbo ayudar a partir de ahora y porque yo comprendo claro mi padre fue comercial yo he sido comercial entonces yo también es cierto que la normalización con la que yo vivo mi profesión claro entiendo que no es la misma que la de una persona que de repente emprende ha hecho toda la prospección de mercado ha validado su producto tiene el precio tiene todo ya va a arrancar y dice coño pero si a mí no me gusta vender pero si yo no sé vender entonces lo empieza a hacerse pequeñito 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 y conforme se va sintiendo pequeñito pequeñita el proyecto también va menguando ¿no? entonces con estos obstáculos que son muy habituales lo primero que trabajo es eso a partir de ahora tú no vendes tú ayudas y no todas las personas van a sentir que tienen esa necesidad y tu obligación o tu objetivo o tu responsabilidad no es crear esa necesidad que no tienen porque entonces te habías manipulado a la persona es como cuando te compras algo te llegas a casa y dices coño ¿para qué te compro yo esto? porque te han comido la oreja a lo mejor y te has dejado de alguna manera pues ya no persuadir sino manipular entonces la responsabilidad de cada uno de nosotros es cubrir una necesidad que realmente tiene nuestro cliente y si nuestro cliente no sabe que la tiene y nosotros sabemos positivamente que esa necesidad si la tiene ahí sí que nuestra responsabilidad es acompañar al cliente como partner como asesores como si fuésemos coach a que realmente lleven a un plano consciente que el servicio que te ofreces ese producto va a hacer mucho más fácil su vida o su negocio o lo que sea es muy diferente crear una necesidad que no existe a llevar a un plano consciente a un cliente potencial una necesidad que sabes que tiene que le va a hacer ahorrar más dinero que le va a hacer ser más operativo que le va a hacer sentirse más feliz que le va a hacer tomar mejores decisiones te podría dar un montón de motivos eso es influir y es persuadir con lo cual no vendes ayudas y no creas necesidades que no existen con lo cual habla clientes donde no encaje para eso sirven las llamadas de validación y es como cuando nosotras como clientas en vez de como profesionales del coaching por ejemplo es como cuando vamos como clientas a un sitio totalmente pues vas te informas y es más cuántas veces yo agradezco tantísimo porque yo tecnológicamente soy pues lo justo ¿vale? lo justo yo lo justo yo sé encender el aro y bueno voy ampliando mi tecnología poco a poco porque nos tenemos que meter en el tema digital porque estamos en el momento digital Inés y nosotras no quieren estar actualizadas y avanzadas pero pero sí que es verdad que hay veces que cuesta entonces bueno pero por ejemplo por irte el ejemplo de algo con lo que yo no me siento como pez en el agua que es el tema de la tecnología entonces yo cuando voy a informarme a la sección de pues mira algo tan sencillo como para el puntero láser para mis conferencias ¿no? mis formaciones pues a mí hay uno que me gusta específicamente y que quiero que tenga una serie de funcionalidades ¿vale? para una vez esté yo en la conferencia o en la formación me facilite la vida pues yo entro es que me sucedió hace poco y entré directo diciendo quiero esto que haga esto que haga esto que haga esto y que haga esto y fíjate la persona que me atendió maravillosa la persona que me atendió me empezó a hacer una serie de preguntas y la conclusión fue que yo sí que necesitaba un pasado de diapositivas pero en realidad no era el que yo creía me ayudó a tomar una mejor decisión porque a veces nosotros desde desde la ignorancia o los pocos conocimientos sentimos que necesitamos algo y lo que necesitamos es otra cosa y nosotros a la hora de vender nuestros servicios y nuestros productos también tenemos que tener la habilidad la responsabilidad y la honestidad de decidir si podemos acompañar a esa persona y si realmente lo que cree que necesita lo necesita en este momento o está en un momento anterior a su negocio el otro día estuve con una sesión de valoración una mujer que tiene una idea de negocio online fantástica pero ni siquiera ha empezado a dibujarla ni ha hecho prospección de mercado ni ha validado nada todavía es un borrador un boceto y no tiene ni posicionamiento en redes sociales cuando quería vender precisamente en plataformas online entonces mi responsabilidad fue decirle te voy a poner en contacto con personas que te pueden ayudar en la antesala del negocio que tienes entre manos lo primero gracias por pensar que yo podía echarte una mano no es mi área de expertise natural el marketing digital no lo es los profesionales que ahora mismo necesitas son más de consultoría que te ayuden a hacer esa prospección de mercado a validar esos bueno a todo lo demás entonces me conecté con dos o tres personas que espero que hayan podido emprender y ahí también ganamos credibilidad yo sé que cuando llegue al momento en el que ya tenga adelante a sus clientes y esté en otra fase de su proyecto me va a llamar seguro porque tú le has dado esa confianza y le has dado las herramientas que necesitaba en este momento o sea tú no le lo que quería de ti no se lo podías dar entonces la has acompañado pero ahí está como dices tú que yo estoy totalmente de acuerdo en la honestidad pero yo creo que cuando vives la profesión y cuando crees tanto en lo que haces y lo vives con pasión como lo vivimos cualquiera de nosotras nuestra profesión al final no hay otra manera que hacerlo con honestidad y yo lo que yo pienso Inés no sé si piensas lo mismo que al final en nuestro caso cuando es profesional y servicios los clientes también te eligen porque saben que tú con esa honestidad y con tu experiencia les vas a ayudar y vas a acompañarles en lo que ellos necesitan y es muy importante muy importante la honestidad en la venta para mí es crucial y saber hasta dónde llegas saber hasta dónde llegas en el momento a lo mejor hoy en el 2021 llegas aquí y en el 2022 pues has avanzado un poco más a nivel de tu proyecto como dices tú que tienes que hacer esos ajustes y ya estamos un poquito más arriba entonces claro pero podemos aportar a nuestro cliente en donde estamos cada uno de nosotros en el momento en el que estamos y yo de esa parte siempre lo digo de estar tranquilos porque a veces que queremos estar y saber de todo en el mismo año o en el mismo mes y poco a poco y todos los proyectos todos los proyectos todos los emprendimientos tú lo sabes mejor que nadie Inés requieren ajustes porque en el momento que vamos creciendo nosotras va creciendo el proyecto también y te van cambiando también las ideas y las vas mejorando las vas adaptando hasta llegar hasta llegar a la excelencia yo siempre estoy con esa palabra excelencia porque me encanta porque es al final esa mejora continua de bueno pues ir haciendo ajustes de ir llegando hacia hacia lo que hacia lo que hace crea la excelencia que es eso eso que te gusta que dices aquí me siento bien y te estoy dando un buen servicio bueno Inés que tengo aquí tengo aquí un montón de preguntas y nos quedan 10 minutos las personas que quieran aquí te están dando la enhorabuena están dando mandándote besitos y dando la enhorabuena y muchos corazones Inés muchos corazones y mucho amor bonitos y bonitas y hay aquí me encanta también cuando dices eso me gusta mucho me gustaría anunciar alguna palabra de lo que te resume de frases que dices que compartes en tu libro que muchas son introducciones de fragmentos de los que explicas con mucho contenido y con mucha experiencia una dice prepárate a lo grande me gusta mucho eso de prepárate a lo grande me encanta luego la gente no quiere comprar productos quiere consumir experiencias estar al servicio no es servilismo también lo dice Inés en su libro la vida es venta motivación cliente lo puse esto me hace mucha gracia bueno todas me gustan el amor y en la venta no todo vale no todo vale eso me gustó mucho los clientes no son tus amigos eso también está bien o sea bueno pueden ser compañeros de vida o no sabes pero bueno sí que no cuando estás en la operación al final al final ahí por ejemplo en esta que has mencionado si por pararnos unos segunditos tenemos grandes clientes que son grandes amigos sin embargo ojo ahí porque cuando es una relación cliente proveedor o cliente comercial o lo que sea todo va muy bien cuando todo va bien pero cuando las cosas empiezan a ir mal y los resultados los acompañan y es un cliente que un mes tras otro deja de pedir deja de pedir al final sentimos o padecemos el síndrome de Estocolmo que es justificar a nuestro cliente porque como es mi amigo él a mí nunca me haría eso ella a mí nunca me haría eso y cuando te quieres dar cuenta te está poniendo unos cuernos que te mueres con tu competencia entonces ojo porque hay conversaciones de tensión constructiva que tenemos que tener con nuestros clientes en relaciones profesionales de larga duración a lo mejor si llega un momento en el que sois cliente proveedor y después ya se ha terminado no vas a volver a encargarle nada pues podéis ser digo es fenomenal pero por ejemplo en procesos de venta de productos de largo plazo digamos concretamente yo lo he vivido mucho cuando trabajaba por cuenta ajena con clientes a los que visitaba a lo mejor a lo largo de 5 años que trabajaba en ese sector entonces claro llega un momento en el que hay conversaciones que tienes que mantener y cuando esa línea no eres capaz de marcarla de alguna manera es complicado mantener esas conversaciones y sin darte cuenta que puede estar eso pues dejando de generar ingresos sin que te hayas dado apenas cuenta así que cuidadín con eso cuidado con el síndrome de estocolmo me gusta mucho y si es verdad que a veces y sin querer a veces pues los amigos o los amigos cuando tienes un negocio que se presentan como amigos pues eso hay que tratarlos como clientes para no confundir y que luego no se creen expectativas que no son esa parte me gustó mucho y y que más bueno bueno un montón de cosas yo es que bueno es que la realidad la realidad que está anclada a nuestras creencias yo soy una fan ya sabes de la programación neurolingüística y creo muchísimo en que nos tenemos que cuestionar día a día las creencias que tenemos si nos valen en este momento o si no nos valen y si las queremos mantener o no las queremos mantener y creo que para la venta bueno tú tienes aquí bueno convierte un marrón en una oportunidad tienes aquí bueno pues esas palabras que nos gustan a las personas que somos positivas las oportunidades las posibilidades no anclarse en creencias que no nos benefician en ese momento y aquí también tienes un bueno un buen contenido de todo esto brutal yo la verdad que el libro o sea no tiene desperdicio para los que no lo tengáis os lo recomiendo con la guapísima de Inés Torremocha que ya llama la atención pues ya la portada por estar ella con esa sonrisa que ya solo con su sonrisa te conquista parte de todo lo que te aporta y bueno a mí me gustaría nos quedan ya 5 minutos Inés que nos dijeses aquí a la comunidad que queda todo esto grabado y lo tendremos también en el canal de YouTube cómo contactar contigo para escalar el proyecto para darle dar un pasito más hacia arriba cuál es la mejor forma para contactar contigo Inés pues mira lo tenemos súper fácil Lucía porque justo estoy canalizando todo para optimizar mi tiempo y también optimizar el tiempo de personas que pueden estar interesadas en trabajar conmigo hay un único enlace que tengo por ejemplo en el perfil de la bio arrobainestromacha.com en el enlace con el que pueden interactuar lo pinchan y van directamente a mi agenda donde he destinado una serie de horarios fijos de martes bueno durante la semana una serie de horarios fijos donde pueden agendar pues esa sesión en la que les preguntaré nada más llegar dónde estás dónde quieres estar y cuáles son los obstáculos a los que te estás enfrentando y es una sesión que nos permite bueno pues identificar ya realmente dónde está el gap o dónde están esos frenos que no te dejan o que te están retrasando tu llegada del punto A que estás a tu punto B valorarlo juntos o valorarlo juntas y a partir de ahí decidir si puedo ayudarles mentalizarles en ese viaje de 90 días que pasaremos juntos o juntas y decidir si realmente están comprometidos o comprometidas con dar ese salto y si quieren hacerlo acompañados pues por lo que decías tú yo ya he pegado muchas bofetadas por el camino intento que mis clientes ahorrarles el mayor número de bofetadas posibles y qué mejor Inés que invertir yo eso me lo digo que invertir en nosotras mismas que estamos ahí invirtiendo a veces en chorradas con la hipoteca bueno que no son chorradas con el tal con no sé qué y al final lo más importante que es en vez de dar pasito a pasito ir poco a poco como pulgarcito que también está muy bien porque va serenito y tal pero cuando podemos dar un salto un poquito más grande con una persona con experiencia que nos ayude en lo que necesitamos pues yo ese viaje me quiero despedir así ese viaje lo he hecho con Inés merece la pena además es un viaje pues de disfrute es un viaje de aprender un viaje de experiencia y desde luego y desde luego de hacer tu propuesta de valor de creerte esa propuesta de valor porque es tuya y porque porque la has estructurado y le has dado la estrategia que necesitaba y esa es mi experiencia con Inés y bueno estoy feliz de que esté hoy con nosotros con la comunidad estoy convencida que la comunidad estará feliz de escucharte tanto ahora como después en diferido y de conocerte que muchos ya te conocen pero para los que no te conocen que te conozcan que vayan a tu Instagram Inés Torremocha que contacten en el link de la bio y en la bio ahí podéis contactar con ella hablar con ella y ver en qué punto estáis y a ver si podéis viajar con ella que seguro que que es una experiencia muy bonita y muy positiva que como sabemos la venta nos abre muchas posibilidades en el mundo en el que estamos y nos ayuda a monetizar que al final es lo que necesitamos todos en nuestros proyectos porque los proyectos y los emprendimientos son para monetizar no nos olvidemos de eso muchísimas gracias Inés un placer estar contigo un placer verte también gracias por tu tiempo gracias por por esta entrevista preciosa y bueno y por ser como eres muchísimas gracias Inés gracias a ti Lucía eres un regalo muchas gracias muchas gracias Inés un besazo un besazo chao